Todos los niños los vio nacer Y tú los has visto crecer Ha llegado el momento de que los escuches directamente en vivo En ese escenario Con un estilo inconfundible y único 100% original Se han salido ganando mucho el camino De su gente Un grupo 100% versátil Con ganas Coraje Y ganas de triunfo Dominando escenarios y llevando la música por dentro La música que a ti te gusta Ellos son Ellos son Los Cleves de Guerrero ¿Dónde están mis razas de cochuapas? Los Cleves de Guerrero ¿Dónde están mis razas de cochuapas? Los Cleves de Guerrero ¿Dónde están mis razas de cochuapas? ¿Dónde están mis razas de cochuapas? ¡Vamos a cochuapas! ¡Vamos a los Cleves de Guerrero! ¡Vamos a los Cleves de Guerrero! ¡Vamos a los Cleves de Guerrero! la raza de tierra blanca guerrero en este escenario los flores de guerrero los flores de guerrero los flores de guerrero los flores de guerrero ¡¿Cómo están los razas?! ¡¿Cómo dicen tres?! ¡¿Cómo están los razas?! da mi caipito y traigo ¡Gracias! 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 Así es que vamos a empezar este que nos takie intelectualmente. Y como dice B.A.S. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Echale, sopa, suelto! ¡Para la ropa de la monja! ¡Echale, sopa, suelto! ¡Echale, sopa, suelto! ¡Echale, sopa, suelto! ¡Pausos ya, sopa, suelto! ¡Echale, sopa, suelto! ¡Echale, sopa, suelto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Vamos a enviarle a esta televisita algo de Mateo Loco! ¿Qué dice? ¡Darnilla y Jean María! ¡Sale! ¿Cómo dicen ustedes? ¡Darnilla y Jean María! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a enviarle algo del disfraz Del grupo Saverano Dale, sona el gol dice Pérez Pérez, chau! ¡Gracias! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡Señoramas! ¡Vuestra chilenita! ¡Vuestra chilenita! ¡Vuestra chilenita! ¡Vuestra chilenita! ¡Vuestra chilenita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!